1, 2, 3 Hoy salgo con Daniela, una chica sincera Me dicen mientras tomo mi león Como que si esa pausa se rompen las balanzas Estás hecho y me hacierto por si no Y yo te digo que Me tomo unas líneas de colectiva Hoy empiezo por fin el gimnasio Hoy empiezo por fin el gimnasio Me hago un montongazo Un lemon pie Y un muso vacío Y yo te digo que Hoy por hoy no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias!